El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Armada de pesebre, chuleado, armada de árbol, chuleado, carta al niño Jesús, ya, prendida de velistas, ya, natilla y buñuelos también, ver alumbrados, sí, también, ya, visitar a la familia, también, ya, sacar cosas que no sirven en diciembre, también, ya, arreglar, ya, no, ya, ya hicimos money. Ya rendido. Pero apenas estamos a nueve y ya me acabó la programación y todavía nos faltan muchos días, ¿qué más? Hola, Leí, hola a todos, buenas tardes ya, bienvenidos, gracias por estar nuevamente con nosotros, por arrancar esta semana, espero que hayan prendido muchas velitas, pero sobre todo que hayan tenido con cada velita una muy buena intención para que comiencen a trabajar en que se haga realidad, porque eso solo no ocurre, hay que poner de la parte. Músteme la mano, músteme la mano. Que no, estoy bien, un poquito la huella borrada. De esperma, de esperma, sí, sí, recuerdo, hizo la bola de esperma, ¿en qué va la bola de esperma? Ustedes vienen acumulando. Nosotros tenemos una bola de esperma que le estamos haciendo a Jacobo desde que nació, tiene siete años, la bola. ¿La bola? Sí, Jacobo, la bola de Jacobo. ¿Y cuánto, y qué tan grande está la bola? Está por ahí así, ya. Bueno, ¿y cuál es el objetivo final de esa bola? No, no sé, algún fin tendrá para la chimenea, ¿ven? Ah, está chévere. Por lo pronto ellos disfrutaron un montón, ellos disfrutaron un montón haciéndola, bueno, y prendiendo las velitas con esas buenas intenciones. Y aquí nosotros, porque ustedes lo pidieron, hemos traído un programa muy acorde al momento y a la época. Si están desprogramados como Leo, yo también ya he chuleado un montón, pero me quedan otro montón por chulear, no sé a qué horas, pero lo lograremos, bienvenidos a tomar nota hoy acá para que se enteren un poco de la programación que hay en esta ciudad en época de Navidad. Eventos muy bonitos, públicos, privados y también alguna que otra actividad recomendada para hacer con los niños en las casas, en esta época de vacaciones, que sea bonita, sencilla, económica, divertida, que les aporte algo, que les deje algún recuerdo que es lo más importante. De eso hablaremos hoy, de la programación de Navidad. Y sobre todo, Mónica, que se viva en familia. Por eso además les tenemos una invitación pensando en compartir con ustedes no solamente lo que hemos vivido en nuestro programa, sino que ustedes compartan con nosotros lo que viven ustedes en sus casas. Así que los invitamos a que nos envíen fotografías familiares donde aparezcan mamá, papá, abuelo, los hijos. Lo que no queremos es que sean los niños solamente, queremos que sean fotos de la familia, cualquiera sea la conformación de esa familia, con mascotas incluidas, con vecinos incluidos, para nuestro mamarazzi. Vamos a juntar algunas de esas fotografías y esperamos entregarles un detallito también, una vez los hayan enviado. ¿A dónde? A paso a paso, arroba telemedellín.tv, mamarazzi, familiar, familiar. Se aparecen sonriendo, se aparecen haciendo muecas, se aparecen comiendo natillas, se aparecen comiendo boñuelos, se aparecen al lado del árbol del pesebre, pues mucho mejor. Eso es lo que queremos. ¿Hasta cuándo, Mónica? Hasta mañana, las pueden enviar hasta mañana, yo les había dicho el viernes que hasta hoy, pero nos ampliaron un poquito el plazo, les conté además que con esas fotografías les estamos preparando una sorpresa para despedir a paso a paso por esta vez. Así que si quieren estar en la sorpresa, queremos regalarles ese detalle de Navidad, pues envíen las fotografías familiares a paso a paso, arroba telemedellín.tv, hasta mañana tienen plazo. Yo les dije el viernes que no necesitaban tener hijos porque nos hemos encontrado un público muy bonito que aún sin tenerlos no se despega de paso a paso, que disfruta, que aprende, que hubiera deseado tal vez en el fondo de su corazón, que de pequeños hubiesen encontrado estas herramientas, otras maneras de educarlos, de tratarlos. Y si quieren estar ahí, también bienvenidas esas fotografías de esas personas que aún sin hijos nos ven. A ustedes, un millón de gracias. Eh, video, nos vamos con video para conectarnos con nuestro video. Ya, ya está, no, no está todavía listo, están allí agendando, entonces vámonos de una vez con nuestra experta hoy en Paso a Paso. Hoy en Nuestro Paso a Paso nos acompaña Jennifer Taborda. Jennifer, bienvenida de nuevo a Nuestro Paso a Paso, profesional de la Escuela Entorno Protector de la Línea Tejiendo Hogares, pedagoga infantil, mamá de Valeria de 13 años y que viene además hoy con algunas sugerencias para esta época en la que muchas veces lo único que tienen en casa son un celular, una pantalla de televisión y necesitamos tener más actividades, más ideas para hacer con nuestros hijos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, nos ha traído algunas ideas variadas para hacer con los niños en la casa, prácticas sencillas y cortas, como me dicen por acá que ya está el video. Vamos a verlo porque es algo bien bonito, genial, la genialidad de los niños, que yo creo que todos quisiéramos echar a ese canasto lo mismo y sacar de ese canasto lo mismo. ¿Qué es? Ah, que está el video. Y acuérdate, perdóname, me gusta mucho el video. Esa es la actitud, que saquen, ¿cómo fue que dijo el destrés? El de... La despresión. La despresión, la despresión, hay que sacarla de ese canasto. Hermoso mensaje el de los niños, que se la saben todas, a veces lo subestimamos más de la cuenta. Bienvenidos, entonces, manos a la obra, bienvenida, gracias por estar con nosotros, a veces muy encartados en esta época porque hay millones de cosas que hacer y también hay que cumplirle a los hijos. ¿Qué recomendaciones nos trajiste hoy como para, a modo de sugerencia, intentemos en la casa con ellos? Pues bueno, uno a veces dice, ¿qué hago? No tengo plata, no tengo casi nada, pues como para hacer un plan familiar, pero podemos utilizar muchísimas cosas que incluso le ayudan al planeta y que les sensibiliza a los chicos todo el tema del reciclaje, bueno, del cuidado del ambiente. Entonces, tengo varias ideas. Vamos a arrancar primero con unas recetas. A los chicos, y no sé si ustedes en sus casas tienen niños como la mía, que es una exploradora y en la cocina hace una cantidad de cosas. Eso vuelve la cocina un chiquero, como dicen las mamás. Y vamos a utilizar unos ingredientes que yo sé que muchas personas en la casa los tenemos. ¿Vamos a hacer los mazapanes? Sí, vamos a hacer los mazapanes. Permítame un momento, por favor, que tenemos la lista de ingredientes para que nuestros ingredientes tomen nota y esto es lo que necesitamos para hacer en casa los mazapanes. Leche en polvo, azúcar, agua y color. Fácil, rápido. Ay, color. Necesitaba esta receta de tanto, siquiera llegó a mi vida. Quiero ver cuáles son los colores. ¿Y de dónde se consiguen? Sí, yo estoy pegada a eso. Pues bueno, la leche en polvo es un material que tenemos generalmente en la casa y cuando tenemos niños, ¿cierto? La azúcar 3X igual es de fácil acceso, la podemos comprar en cualquier tienda, en cualquier supermercado. No vale más de 2.500 pesos, entonces es un precio pues que... Y debe ser 3X, ¿no vale azúcar tradicional? No, la azúcar tradicional no. Tiene que ser 3X porque esta es una azúcar especial. Que le dé la consistencia al mazapán. 3X, no triple X, soy yo, Leonardo. Sí, 3X. Sutil diferencia. Sí, 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 yo. Bueno, y el color... Y el color es... En muchas reposerías, pero también en muchos supermercados de cadena, venden una anilina que es comestible. Ok. Yo les recomiendo a los papás que tienen niños pequeños, esto es un elemento que no nos puede faltar porque se van a dar cuenta que hay muchas recetas que podemos hacer con esto. Y ahorita les voy a dar otra sugerencia. Entonces, es una anilina de color, simplemente le echamos dos goticas, eso depende mucho de la cantidad de... o del tono básicamente que le podemos... que le queremos dar como... o la consistencia que le queremos dar al mazapán. Le echamos unas goticas, le echamos agua y empezamos a amasar. Este mazapán, obviamente... Yo creo que es de mis dulces favoritos. Sí, sí. A mí me gusta mucho el mazapán. No tiene leche condensada, yo he pensado. No, pues sí se le puede echar, pero pues acá estamos partiendo de lo básico. Menos dulce, menos dulce. Lo que pasa es que eso está pasando yo, leche en polvo, azúcar, más leche condensada, todo lo que a mí me encantaría también. Bueno, miren que va quedando como una masita y les quiero recomendar que cuando se les ponga muy viscoso, porque los niños a veces amasen y amasen y amasen y amasen y amasen, entonces se va perdiendo como la textura. Ahora, con la azúcar 3X simplemente lo van a organizar. Yo le voy a terminar de echar este para que agilicemos el proceso. Para la consistencia, más azúcar. No más leche en polvo, sino más azúcar. No, la leche en polvo solamente le echamos una primera cantidad y la vamos organizando con la azúcar porque la leche en polvo genera... ¿Grumos? No, se va deshaciendo, se va como dividiendo y se pone muy grasosa, entonces eso no nos va a permitir hacer la masa. Por ejemplo, acá el color quedó muy clarito, le puedo echar otras goticas y de pronto... Que esa anilina debe tener un aviso grande, manténgase fuera del alcance de los niños, ¿no me imagino? ¿O qué tan fácil de limpiar? Porque es que esto, lo digo es porque esto veo, es una receta para que la hagan ellos, ¿sabes? Uno les dispone los ingredientes y ellos mismos pueden hacer su masa. Y nosotros le podemos aplicar, pues lo podemos echar todo lo que queramos, bolitas de colores, chips, de chocolate. Termina siendo hasta una manera de generar un detalle para la familia. Vamos a hacer masapanes para toda la familia, un regalito, un masapán para el abuelito, un masapán para... Bueno, entonces aquí más o menos vamos viendo que va cogiendo forma, obviamente para que quede más durita, la podemos dejar con un poquito de azúcar 3X y ya simplemente empezamos a darle la forma que nosotros queramos. Hay que dejarla reposar Jennifer. Sí, la podemos dejar reposar un poquito, pero acá por ejemplo le hace falta más azúcar 3X para que simplemente quede más firme y se deje moldear. Y hacer figuritas. Sí, y ya ustedes por ejemplo en sus casas pueden implementar moldecitos que se pueden hacer con papel aluminio, que se pueden hacer también con pedacitos de cartón. De hecho, una de las manualidades que vamos a hacer sirve como molde. Si nosotros la queremos utilizar con el masapán, sirve como molde. Mientras se va ahí terminando de limpiar, les propongo que veamos el pantallazo de la siguiente actividad. Masapanes, chuleado, check, me lo llevo de tarea. Siguiente. Pintura casera. Para esta pintura casera, a quién creería tan fácil, solamente necesitamos harina y color. Bueno, y también hay otra receta que ya enseguida se las vamos a compartir, que es para hacer plastilina casera. Y es con harina, con sal y con agua. Exactamente el mismo proceso. Harina, sal, agua y el color que quieran. Sí, y la anilina. Y esta incluso es una pintura de una plastilina que no es tóxica. Si los niños, los bebés en especial, se las llevan a la boca, pues no hay ningún problema, no hay ningún material que sea... Les quedará la lengua verde, pero no más. Sí, no pasa nada. Y chulo, porque no pasa nada. Y chulo, porque no pudiera todo el día, pues la harina. La harina, sí. No, y además la lengua verde y roja, pues queda muy navideña, queda muy bien también para la decoración. Bueno, y la otra idea es esta estrella. Miren qué tan linda para el árbol, queda perfecta. Esa es una de las manualidades, la estrella... Sí, es una manualidad que podemos hacer en casa, incluso con los más pequeños. La podemos poner en el árbol, en el pesebre, la podemos pintar, aplicarle mirella. Bueno, yo veo eso y me siento incapaz de construir una vaina. Créeme que te vas a... Mi motricidad fina no me da hasta allá, pero a ver. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un tubo de papel, pues un tubo de cartón o tubitos de papel higiénico y vamos a cortar tiras más o menos del ancho de un centímetro. Ahí están los materiales en pantalla para la estrella, rollitos de papel, silicona o colbón, tijeras y pintura. Esos rollitos de papel, como lo decía Jennifer, a partir de un tubo de papel higiénico, ese papel en el que viene la servilleta de cocina, también funciona. ¿Qué es este, cierto? Sí. ¿Qué estás usando? Miren que estamos reciclando, pero a la vez le estamos dando un muy buen uso a este material. Mónica, yo creo que ya ibas viendo cosas. Ah, miren, está difícil, está difícil. Yo un año no estaba imaginando la mera bola de papel. Se unen, se van pegando de las punticas. ¿Y los más pequeños son del rollo más pequeño? Y no, los más pequeños simplemente es el mismo, pero se dobla la mitad y lo metes por dentro. Está lograble, me encanta. Se pegan con el colbón. Puede ser con colbón, puede ser con silicona, lo que tengamos en la casa, porque lo bueno de este material es que se adhiere súper fácil. Están súper bonitas. Vamos a dar una cosa, pues, un reto. Traigo usted su estrella y yo traigo la mía. Listo, para el próximo programa, ¿no? Pero, pero ya aplicada de colbón. Necesita el tubito, consiga el tubito, consiga el tubito y a ver a quién nos va nosotros, que somos más regulimis para esas manualidades. Bueno, y por último. Siguiente manualidad, veamos el pantallazo y ya venimos. Esta es la plastilina casera que ya la dejamos ahí como ilustrada de harina, sal, agua y color y se mezclan igual a como hicimos los mazapanes. Y esta es otra manualidad. Sí, la idea es, cuando ya hemos agotado todo este repertorio, también podemos realizar juegos en casa. Entonces, este es un juego que podemos hacer con cartón. Miren realmente lo que utilicé. Probemos, probemos, probemos. Un cartón y un marcador. ¡Ah! Yo sabía. Háganlo usted, háganlo usted, háganlo usted, háganlo usted. A ver, a ver, a ver. Yo le voy a pasar la pelotita, le voy a dar una oportunidad a cada una. A ver cómo le va. Miren que las mamás a veces dicen, ay, pero esos son actividades para los más pequeños. Pero miren, acá es como se animaron todos. Pero es que eso está de medio lado. Así, así. Casi la meto en el... No. Ahí está. Pero, no, está. No, sí cabe, sí cabe. Ah, pero sí. Está muy chévere, muy muy chévere. Ahí se entretienen un buen rato. Porque, además, pues, también empieza a jugar la creatividad de ustedes en casa. Pues, no tiene que ser un árbol. Lo importante es que tenga los orificios para que pase la pelota. Ustedes podrán poner ahí un árbol, un pesebre, un carrito, la foto de la pareja. Ustedes verán, ustedes verán. Ya es creatividad. Y a ti ya tampoco le vamos a dar todos los tigres. Bueno, quedan unas opciones muy fáciles, muy básicas para que hagan en estos días de vacaciones, cuando tengan un tiempo libre. Está el rollo del papel higiénico, la harina y los ingredientes, que si no los tenemos, la mayoría los tenemos, son muy fáciles de conseguir. Y ponerlos a hacer esas actividades que, además, desarrollan un montón de cosas de las que a lo largo del año hemos venido hablando aquí en Paso a Paso. Fáciles, económicas, sencillas, divertidas, que les llenan la vida de recuerdos. A Jennifer, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Nos vamos a ir a la pausa, pero venimos con programación de Navidad. Ya volvemos. Nos vamos a la pausa con la frase en Paso a Paso. Nuestra frase que hoy nos dice, la Navidad es quizá la única vez en el año en que la gente puede obedecer a sus impulsos naturales y expresar sus verdaderos sentimientos sin sentirse cohibido y tal vez tonto. Navidad, en definitiva, se trata de la única oportunidad que el hombre tiene de ser él mismo. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo como un caballo. Siéntate, pues. ¡Ay, auxilio! ¡Ay, auxilio! Están matando a los animales del libro. ¿Qué está? Una calabaza se usa en Halloween para hacerle los ojitos y la boquita y le ponen una vela por dentro y alumbra. ¡Bebé! ¿Es a la bebé? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Con Isabela, que hacía su caballo de Paso Fino, en nuestro mamarazzi, volvemos a nuestro programa con la experta. Hoy nos acompaña Juliana Acosta. Ella es asesora en danza de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Juliana, bienvenida. ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Juliana, Mónica, ¿cómo estás? Juliana, bienvenida. Gracias por estar acá, sobreviviente del desfile de mitos y leyendas de la noche. La feliz sobreviviente. Es una leyente viva. Muchas gracias por venir y por toda esta programación tan bonita que hay para Navidad. Desde la alcaldía, que hay un gran equipo poniéndole el alma ahí para que esto se desarrolle y se lleve a cabo de la mejor manera, con una oferta para todas las edades, para todos los gustos, para todos los colores, pero toda gratuita. Así que, empecemos. Ya han ocurrido algunos eventos que se han ido terminando, pero para que no confundamos a la gente, empecemos con los que están vigentes. Claro que sí. Pues toda la programación ha sido pensada muy en para la familia. Entonces, digamos que también un poco lo que estábamos escuchando ahora de manualidades, también sabemos que es una gran fortaleza que podemos hacer con nuestros chiquitos. Y quienes tenemos chiquitos, sabemos que nos gusta estar en espacios donde podamos interactuar y pasar tiempo de calidad con ellos. Entonces, las invitaciones que les voy a contar de aquí para adelante es Plan Familia. A ver, mejor dicho, llegó a donde. Empiezo a tomar nota. Sí, y todo con arte y cultura, porque para nosotros es un elemento transformador, como estamos también formando un público, generando sensibilidades. Entonces, a partir de hoy arrancamos con un proyecto muy bonito, una apuesta que tenemos desde la Secretaría de Cultura, que es la Calle de Artistas, donde en cinco lugares de la ciudad tenemos en el centro, tenemos Paseo Bolívar, Plaza Botero y La Playa. Y tenemos también el Parque Lleras en las 70, a nuestros artistas de la ciudad, empezando a las 3 de la tarde y terminando a las 7, en estos lugares del centro y en los otros de 4 a 8. Y cada hora se presentan unos artistas de nuestra ciudad, donde normalmente su escenario es la calle. Entonces, tendremos, sí, tendremos danza, saltimbanquis, circo, cuenteros, músicos populares, estatuas humanas. Y la idea es poderlos, es generar, generamos como, esta es la cuarta edición ya que hacemos de Calle de Artistas. Que ha sido muy exitosa por demás. Entonces, desde hoy hasta el 15, muy invitados a estos lugares. Y son tarimas donde el público puede tenerlos cerca, se sientan, aplauden, algunos de ellos interactúan también con los mismos. Por ejemplo, un cuentero o también en circo, a veces también vinculan a los niños, bueno, intenten hacer malabares. ¿Se mantienen los horarios durante estas fechas? Sí, sí, es el mismo horario. Y se puede consultar como la agenda, la programación de cada lugar para saber como a qué horas llegar y agendarse un poco. Exactamente, digamos que si nos ubicamos un poco como por la parte, como de territorio de ciudad, pensemos los tres lugares que están ubicados en el centro de nuestra ciudad, repito que es la playa, muy como así a la cabeza del Teatro Pablo Tomón Uribe, el Paseo Bolívar, ese lugar, ese corredor urbano que tenemos ahora, bellísimo, que es muy fácil llegar por el transporte público, por el metro. Y también tenemos la Plaza Botero. Estos tres lugares arrancamos a las tres de la tarde, de tres a siete. Y cada hora tienen un artista nuevo, que son cinco tarimas, donde podrán encontrar como estas cinco disciplinas del arte. Sí. Y las otras, que son en el Parque Lleras. Y en las setenta, arrancamos a las cuatro de la tarde y nos vamos hasta las ocho de la noche. Esa es como una primera gran invitación que arrancamos hoy. Sí, pero más allá de ese horario, de esa franja, me imagino que programación puntual, a tal hora se presenta o a esta hora y este acto, o simplemente es como aleatorio y van surgiendo. Son cinco tarimas, digamos que cada tarima, cada tarima tiene, digamos, tiene una disciplina. Tiene danza, tiene estatuas humanas, tiene músicos populares. Y siempre las cinco tarimas van a funcionar, van a estar en el mismo momento, en la misma franja horaria. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo voy a las cuatro, voy a poder desplazarme en las cinco tarimas y ver programación de esas cinco. No para. Sí, es continua, no para. No para, o sea, que uno puede ir a programar y va a haber una diversidad en todo eso. Eso se llama La Calle de los Artistas. La Calle de los Artistas, que es un gran, gran problema. Pues yo ahora le voy a trobar, por ejemplo. A ver si lo vemos. Si lo vemos de nuevo en algún escenario, trobando a nuestro rey de reyes. Y a usted la llama a bailar al ballet navideño. Yo bailo, no te ha problema. Al ballet navideño, que veo, es que estoy consultando además aquí, Moni, la programación. Cascanueces. Ya nos tocó, pensando en los que pasaron, ya estuvimos en la plaza de Navidad Sur. En la de Sur, porque después vamos también a Juan Pablo II. Pero entonces digamos, si nos vamos al 13 y 14. Cascanueces. Estaremos ahí en el lote de Ciudad del Río, Cascanueces, a las 7 de la noche. Pero la idea es llegar un poco antes. Abrimos puertas desde las 5 de la tarde. Y es un gran cuento navideño. Y tenemos en el escenario bailarines de seis academias de nuestra ciudad. Y nuestra orquesta filarmónica, Filarmed, es un ensamble bellísimo. Entonces es uno ver en un gran escenario, en un espacio abierto. Todo es entrada libre. Uno ve la orquesta y abajo de toda la parte de la puesta en escena de ballet. Y les contamos que tenemos personajes desde los cuatro añitos. Es hermoso y es un montaje grande. ¿Cuántos artistas puede haber ahí? Tenemos 180 entre orquesta y bailarines. ¿De 7A? Dura hora y cuarto. Y eso es como una pequeña suite, porque la gran obra, el gran ballet tradicional, dura casi hora y media, un poco más. Pero pensando también en cómo es un encuentro con los niños, para que los niños digan, sabemos que es como el tiempo que un niño... Exacto, para que pueda captar como toda la atención. Además es viernes, sí, empieza viernes y sábado. Ya cansados de la semana, las actividades. Bueno, apenas es una hora justa. Muy buena hora para los niños y para ir en familia. Dos únicas funciones entonces de ese montaje de cascanueses. Exacto. Y ahí nos, pero en ese mismo espacio, al 15 y 16, tendremos nuestro ballet folclórico de Antioquia. Cerrando entonces, digamos, en este gran escenario, en este gran espacio de ciudad, con nuestro folclor colombiano. ¿Qué se hizo si no estoy mal en Feria de Flores? ¿Fue? No, tuvimos en Feria de Flores, tuvimos una programación, pero con un ballet folclórico internacional que trajimos el de México. Ah, el de México, que agotó, pues, además, boletería. Sí, dos días. Pues era entrada libre que no cabían. Y tuvimos un gran, tuvimos casi 8000 personas entre los dos días. Bueno, pues esta vez entonces tendremos la oportunidad. Imagínense lo que va a pasar este con nuestro folclor, donde a uno le suena una cumbia, te suena un sancuadero. Y en esta época. Claro. Y en esta época que está todo el mundo alegre. Claro. Qué chévere. Entonces, igual empezamos a las 7 de la noche, vayan con tiempo, igual les ponemos una silletería, pero sabemos que vamos a tener una gran asistencia. Entonces, muy invitados a llegar con tiempo, lleguen en familia, y vamos a disfrutar como estos dos grandes cierres a nivel, digamos, en torno a la danza. Y después, nos vamos a nuestra plaza de Navidad. Norte. En el Juan Pablo II, donde hemos desplazado como toda esta experiencia que vivimos ahorita en Ciudad del Río, la desplazamos a partir del 15 hasta el 23 de diciembre, arrancando programación desde el mediodía hasta las 11 de la noche, en unos espacios muy también para la familia. Tenemos un escenario principal donde tendremos muestras de academias de música, de danza de la ciudad. Hay musicales navideños bellísimos. Entonces, toda la noche de programación y cerramos también como una parte también musical también para los adultos. Pero yo digo que hay adultos, pero, por ejemplo, ahorita en la programación en Ciudad del Río tuvimos los chiquitos felices hasta el final porque hay personajes también para ellos y hay otros espacios que tienen programación también para ellos. El teatrino, el circo. Yo los quería, aprovecho y te tengo acá, los quería invitar a barrer mi casa de las bolitas de la piscina de nieve que había, las azules, que salieron de todos los calzones, de todos. Yo no me mentí, tenía bolitos por todas partes, pero pasaron delicioso. Me preguntaron mucho, mucho, mucho que dónde era. Bueno, yo traté de contestar todos los mensajes para anunciarles qué fue, porque ya pasó, pero aquí está la siguiente invitación. Entonces, fuera próxima semana y hasta el 23 de diciembre en el Juan Pablo II. Sí. Que tendrá también la misma oferta. Yo pregunto por lo artístico y por lo gastronómico. Importante. Porque lo gastronómico yo estuve en la Plaza Sur y muy rico, porque son productos de emprendedores de nuestra ciudad también. Mercados campesinos. De los mercados campesinos. Me comí un chorizo picante delicioso. Yo una gelatina de pato. Ah, también. También. Cúmica. Y también es invitarnos a vivir esto, digamos los adultos, a vivirlos también con nuestros chiquitos. Entonces, si hay una pista de patinaje, adelante, invítanse con su chiquito, también que exploren, porque para todos, para uno, uno también es como regresar un poco a la infancia. Sí, no, total. Entonces, hay talleres de galletas. A ver, vamos, bueno, a ver qué vamos a hacer de Navidad, qué quieres hacer, el carrito, el árbol. Sí. Es también para nosotros recuperar como ese espíritu que tenemos. Había duendes allí, iba a haber también en el Juan Pablo. Claro, claro. Los duendes por todo el parque, hermosos, el circo. También. Divino. Yo me metí en la piscina de patinada también. Me encantó el circo. Me quedó el chiquito. Me quedó el chiquito. Me quedó corriendo ahí. Sí, pero muy divertido, muy chévere el plan. Sí. ¿A dónde consulta la gente toda esta programación? En todas nuestras redes están y también en la página de Cultura, de Cultura de la Secretaría de Cultura, está la programación toda con horarios, también cuáles son los grupos, compañías y demás. www.medellin.gov.co slash cultura. Exactamente, con el slash cultura van directamente y pueden descargar la programación. También nos pueden seguir en redes con arroba ciudad de artistas, porque allí montamos también como, bueno, cuando uno ve tanta programación, nos dice, bueno, yo ¿para qué me voy a programar? Pero ahí montamos también como las piezas de cada uno de los días y saber elegir, pues bueno, para dónde van. Pero no nos podemos quedar en la casa, tenemos que aprovechar esto y salir con toda la familia. Ok, y entonces, el próximo evento será el viernes con el ballet de Cascanueces. ¿Estos ditas hay algo? Estamos con Calle de Artistas y estamos también con Calle de Artistas. Sí, porque arrancamos hoy. Hoy arrancamos con Calle de Artistas, tenemos nuestros corredores artísticos que los tenemos en Parque Norte y lo tenemos en Ciudad del Río también, que ahí es donde tenemos más de 220 artistas. Ya fui a Ciudad del Río. Ah, Parques del Río. Parques del Instituto. Sí, ya vi a Parques del Río a verlos alumbrados. Recomendado. Además, súper tranquila, la caminada, se siente un ambiente diferente. Bueno, chévere, vale la pena. Para hoy, lo que nos contaba Juliana, en Ciudad de Artistas, que yo voy aquí mirando también la programación y descargando cosas, en Ciudad de Artistas, en Instagram va apareciendo también toda la programación. Hoy, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, lunes 9 de diciembre, 7 de la noche, entrada libre hasta completar aforo, está la obra de teatro Victus, La Memoria. Una puesta en escena muy bonita también para hacer memoria con lo que hemos vivido en nuestra ciudad hoy. Y ahí pueden encontrar todo lo que acabamos de mencionar. Además, porque es que me parece chévere esto, porque la gente también puede compartir sus fotografías, su momento en familia, etiquetando a Ciudad de Artistas. Claro. Y se vuelve también una interacción bonita con el público. Claro que sí. Nosotros, digamos, la programación que tenemos desde la Alcaldía de Medellín, lo que hace es alimentar una programación increíble que está pasando en la ciudad. Y es muy interesante porque toda la programación que es generada desde las corporaciones, los teatros y todo, es una invitación y lo buscan también en horarios para que podamos asistir todos. Sabemos que nuestros chiquitos en esta época se cuestan un poco más tarde, entonces, pero igual las empiezan un poco más temprano como estamos habituados. Entonces, hay una gran programación en la ciudad. No solamente lo que les estoy contando, sino... Ponga la foto, Moni. Numeral, bolita en los calzones que hay en Ciudad de Artistas. Debía haberle tomado foto al limodoro, porque yo fui dos veces y la segunda vez yo ya estaba avisada, los desvestí encima del inodoro. Yo quedo un tapete de bolitas. Ah, pero Fiché ya tiene la decoración. No, hay que repetir. Hay que repetir la experiencia entonces, Juan Pablo II. No, ya es que ya repetimos. Juan Pablo II. Dejamos la piscina sin bolitas. Esta es la programación de Navidad desde la Alcaldía, que la hace además con los impuestos que ustedes pagan para que vayan y disfruten y vean cómo se refleja el arte y la cultura también en espacios de diversión para la familia. Es la idea más general de todas. Que vayan y compartan en familia porque así han sido pensados estos espacios. Es gratis. No se dejen tumbar por ahí que no sobra ahora en diciembre el vivo. De compro boleta que sobre, cuál boleta ni qué boleta. El que sobra es usted y nos vamos es para adentro. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho. Sé el esfuerzo, sé el trabajo, pero valdrá toda la pena del mundo. Creo que ya ha valido. Así que depende también de nosotros usarlos y el buen comportamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. A llenarle a los niños la vida de recuerdos. Nos vamos al corte con nuestras grandes citas pequeñitas. Ya volvemos con más eventos. Grandes citas pequeñitas en paso a paso. Martín, ¿qué le vas a pedir al niño Dios? Ay, mami, es que el muñeco que quiero está muy caro. Sí, ¿cuánto vale, pues, hijo? Mamá, vale 200 kilómetros por día y tengo como 250 metros apenas. Me falta mucho. Martín Muiles, cuatro años, grandecitas, pequeñitas. Ya volvemos a paso a paso. house italiana, toda la meta, cada una semana sig volvemos acienza, westordnung, etcétera. �ego, separado. Mi toxins totalmente sat McMah Con Gabi y con Kevin en nuestro Mamarazzi. Volvemos a nuestro paso a paso con el experto. Recuerden que ustedes pueden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellin.tv. Ya están con nosotros nuestras dos invitadas, Juliana Barrera y Catalina Chiquito, que nos dan un regalo Big. Vea usted qué enfadado. Vea usted, vea usted, vea usted. Comunicadoras y organizadoras del Big Face. Bienvenidas. Un regalo Big y sin barreras. Y sin barreras. Ilimitado. Bienvenidas, gracias por estar acá. Estábamos hablando ahora de eventos públicos. Nos pasamos a este privado que además tiene un componente social muy bonito. Por eso están aquí del que vamos a hablar más adelante. Empecemos contando, así como generalmente, qué es esto del Big Fest. Bueno, el Big Fest se creó como un evento de ciudad donde queremos invitar a toda la familia a que disfrute como un día de diversión. Es un parque de diversiones donde no solo queremos que los niños se diviertan, sino que los papás vuelvan a ser niños. Tenemos atracciones para niños de 0 a 3 años, que es como zona de estimulación y juegos para ellos. Pero también a partir de los 4 años, hasta los 90, pueden disfrutar de otras atracciones. Entonces, para los papás también tenemos toro mecánico, skyjumper, golosa, yenga gigante. Entonces, queremos invitar a los papás a que vuelvan a ser niños con sus hijos. El toro mecánico me gusta, me gusta. Pero hay una cosa, de 0 a 3 años, hay una cosa adicional, además de las atracciones que hay para ellos, no pagan, no entran, ¿cierto? Entran gratis. No pagan, entran gratis. ¿Dónde es? En el Juan Pablo II, el 15 de diciembre, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Están todos súper invitados. ¿15 de diciembre? O sea, ya han desmontado la plaza de Navidad. Es a la sala. Ah, van a compartir, ah bueno, chulean los dos. O sea, es el de nosotros y después empieza a leer. Chulean los dos de una vez. Sí. Muy bien. Antes de seguir hablando del evento y de cada una de estas atracciones, ¿por qué el nombre? ¿Qué es Cervic? Tiene una filosofía muy bonita, que es sobre todo por lo que están acá para compartirla, porque es una filosofía acorde completamente a paso a paso. Yo quiero que ellas nos cuenten qué es Cervic. Bueno, cuando creamos el evento y creamos la marca, descubrimos que lo que queríamos era, pues, inicialmente había empezado como una marca infantil, pero luego nos dimos cuenta que tenía que ser una marca para toda la familia, ¿cierto? Y lo que le queremos llegar, pues, a todos es que todos somos big. Todos somos big independiente de lo que hagas, de lo que tengas, de lo, pues, de lo que quieras, o sea. Big, perdóname la aclaración, para los que no saben es grande, en inglés se dice big, entonces habla de todo el concepto de lo grande que somos. Eso, de lo grande que somos, de todo lo que podemos lograr independientemente de lo que seamos, entonces es como invitar como a romper un poquito las creencias que nos limitan a conseguir lo que queremos. Y que independientemente de lo que estudiemos, de lo que hagamos, de lo que tengamos, todos podemos. Y es una marca de inclusión, es una marca donde las diferencias no existen, entonces, por eso queremos crear con Somos Big eventos de ciudad para toda, pues, para todas las personas. Entonces, Big podría ser, Somos Buenos y Generosos, ¿no? Pues, exactamente. Además, por lo que viene, lo que van a anunciar, que yo sé cuál es el propósito también de esa entrega de juguetes. Hablábamos del componente social de este gran evento que además de divertidísimo, de encontrar atracciones, actividades, juegos diferentes, sacar a los niños de la casa, que encuentren estos espacios por un precio bastante razonable, que además tenemos boletas, ya les vamos a contar cómo los vamos a entregar. Tienen un componente social muy lindo. ¿De qué se trata y cómo podemos todos, vayamos o no a Big, ayudar? Bueno, adicional, como les decíamos, que queremos que sea un evento para la familia, donde todos disfrutemos. También queremos apoyar y ayudar, digamos, a que los niños con escasos recursos puedan tener una Navidad más feliz. Entonces, digamos que estamos haciendo una gran juguetón, donde esperamos tener más o menos 5 mil juguetes donados, entre juguetes nuevos o usados en buen estado. Y esperamos que todo el que llegue, no es una obligación que los lleven, digamos que es voluntario, pero la idea es que todo el que vaya al evento pueda donar un juguete, como ya les dije, nuevo o usado en buen estado, para hacerle la Navidad feliz a niños que no tienen, de pronto, la posibilidad de recibir un regalo en esta Navidad. ¿Se entregan entonces allá? Sí, allá vamos a tener mamás voluntarias que nos van a ayudar a estar dividiéndolo entre niñas, niños, las edades, para poderlos entregar a las fundaciones. Es un acto de generosidad, no es pedir a desencartarse, pues, que está limpia la casa, pero ¿qué características deben tener esos juguetes? Porque, digamos, uno hace una selección en la casa, así que estén en buen estado, hay que llevarlos entonces, para que ustedes hagan la clasificación, me imagino, sin empacarlos, porque mucha gente querrá llevarlos también como empacaditos de una vez. No, la idea es que ojalá los lleven sin empacar, digamos que lo importante es que si está usado, esté en buen estado, pues, que el niño todavía pueda utilizarlo y no se vea, pues, que está como dañado, y ya, o sea, desde cualquier edad, porque la idea es que, como vamos a tener clasificación de edades y de género en los niños, entonces no hay ninguna restricción como en... No hay valería una Barbie con una mano del hombre araña, por ejemplo, que a veces aparecen esos muñecos todos raros. Ni descabezados. Ni descabezados. Ni sin patas, ni en pelotas, no, todos los juguetes... Carga de control remoto con la revisión técnico mecánica, llegan acá y sin pilas, nada. ¿Cuánto cuesta la entrada donde se consiguen las boletas? Bueno, las boletas valen 20 mil pesos, las pueden conseguir en latiquetera.com o en los puntos de venta de la etiquetera, pero también vamos a tener taquilla el día del evento. Recuerden que es este domingo, los niños de cero a tres años no pagan, pueden entrar gratis, y el valor de la boleta incluye diversión ilimitada, es decir, que no tienen que pagar por montar en las cosas, sino que ya todo está incluido. Y en Tarima también vamos a tener varias presentaciones donde se ha incluido también las princesas de América, que es un show muy lindo con todas las princesas de Disney y los personajes también de Disney. ¿Te vas a presentar, Mónica, las princesas de América? ¡Claro! Ahí estamos viendo en pantalla la imagen que se van a encontrar además en Instagram, no solo en el de Big, no. Somos Big. Somos-big, que es la cuenta de este evento, sino en la de Paso a Paso, para lo que vamos a entregar. Tenemos 20 boletas que las vamos a entregar como pases dobles, o sea, 10 pases dobles, 20 boletas para que asistan este próximo domingo al Big Festival, que será, como ya les hemos contado, en el Juan Pablo II que deben hacer. Como ya es costumbre, entrar a la página de Instagram, arroba Paso a Paso TV, consultar ahí en el COPY las indicaciones para participar. Hasta el viernes tienen plazo para hacerlo. Entregaremos esas boletas aquí en el directo el próximo viernes para que se programen para el fin de semana. Quiero que hagamos un recorrido por el evento. Así como, imagínense cómo se lo han planeado, que creo que ya sueñan con él todos los días, ¿qué va a haber? Bueno, al ingresar obviamente pues tenemos la zona de taquilla donde la gente puede comprar su boleta. Vamos a ingresar y vamos a encontrar un paredón gigante, el paredón Big, donde la gente nos puede contar. Voy a hacer ahí un paréntesis, ¿la boleta se compra ahí al ingreso o se puede conseguir desde antes? Se puede conseguir desde ya. Para no llegar y hacer fila pueden ir entrando, ¿dónde la consiguen? En latiquetera.com o en los puntos de venta de la etiquetera en los centros comerciales. Entonces, como les decía, vamos a ingresar, vamos a encontrar un paredón donde la gente queremos que nos cuente qué es ser Big para él o para los niños también. De ahí vamos a ver algunos puestos de emprendedores para poder comprar cositas. Tenemos una zona de picnic grande con una muestra gastronómica grande y muy bacana. ¿Por qué mirar la lengua? Porque el libro que me gustaba. Yo me quedé pensando aquí en el gesto. Tenemos una muestra gastronómica. Y me paneo, pues... No, está bien, para mí y para toda la familia. Lo que pasa es que yo también velo por los intereses de los papás. Total, claro. Además, porque en este tipo de eventos muchos se ven embalados a veces para conseguir algo para los hijos, entonces tienen que cargar la lonchera, cargarla a cada uno y la oferta en estos eventos sí suele ser muy variada. Pero a propósito de cargar la lonchera, ¿se permite el ingreso de la alimentación? No, la idea es que consumamos dentro del parque la oferta gastronómica que tenemos, pues apoyando como también los emprendedores y apoyando las empresas de nuestra ciudad. Vamos a tener una tarima principal donde vamos a tener una agenda cultural variada y obviamente un mundo amarillo con más de 20 atracciones. Esa agenda cultural en esa tarima incluye el concierto de las princesas. Sí, el show musical, vamos a tener una presentación de la Academia de Baile Friana y vamos a tener algunas presentaciones de los patrocinadores. Por ejemplo, vamos a tener un show de higiene oral que tenemos un laboratorio que va a enseñarle a los niños también sobre higiene oral. Entonces ahí vamos completando la agenda cultural. El costo de la entrada cubre el ingreso a todas las atracciones de manera ilimitada. El que quiera repetir, toro mecánico, todo. Pero no hemos llegado al toro, pasamos la tarima y no llegamos. Y un mundo amarillo donde hay más de 20 atracciones tanto para niños como adultos. Y ahí está el toro mecánico. Toro, inflables. Sky jumper, tenemos también una piscina. ¿Qué es el sky jumper? El que, el resorte que te tira así. ¿Al cielo? Sí. Por lo de sky. Buena analogía. Muy bien, ese es el de Mónica, ese es el de Mónica. No me quedo en el toro mecánico. Sí, yo después de pasar por la feria gastronómica para montarse uno ahí, no. No, no, pasa. Antes, más antes al toro mecánico y después a la gastronómica. ¿Qué más tenemos ahí? Sí, sí, no es buena idea. Tenemos inflables de más de 9 metros de altura. Tenemos un juego que es también como... 9 metros, tapo. Pero es que 9 metros es... Es alto. ¿Cuánto tiene esto? Calculen, ¿por ahí? No, no, sí. ¿5? ¿Esto tiene 5? O sea, 4 más... Ah, no. 9 metros. Por eso decimos que pueden ir todas las edades, o sea, que los adolescentes también pueden disfrutar del... Estamos buscando un muñeco de 200 kilómetros para... Claro. A ver, si de pronto lo tienen, pues si tienen... Pero es que 9 metros es muy alto. Sí, sí. Qué susto. Sí, yo ahí tampoco. De ahí también yo me quedo abajo viendo. No, hay que retarse. No, te va a ser chévere. Yo, después de que me tiren para pente, ya hago lo que sé. La idea es que después de este evento, la marca permanezca. Sí. Sí, le van a apostar a... A eventos de ciudad con la marca, donde demostremos que todos somos big. Entonces, también queremos hacerlo en el Día del Niño, vamos a hacer algo con las mamás, y así replicarlo de pronto en Halloween, pues como épocas donde la familia se una. Pregunta, Moni, mirando la información aquí, ingreso de mascotas, ¿es permitido o se vale? Es permitido ingresar las mascotas. ¿Se vale también? Mentira, no iba a hacer una pregunta cruel. Pues en medio de mi desespero con dos animales, que si también las podía donar. Se vale dejarlas como en los regalos. ¿Se va a dejar? Si las lleva bañadas, sí. Si las lleva bañadas, sí. Ya yo se los baño, lo que quiera. Sí, porque es que tenemos para donar un... Un par de... Un rúdol y una cuca. Sí, una cuca, muy recibiditos por allá. A propósito de estos regalos, ¿a dónde van a ir a parar? ¿Cómo los van a distribuir? ¿La gente va a poder saber a manos de quién llegaron? Sí, claro. ¿Cómo va a ser los seguimientos? Lo que queremos, bueno, adicional a eso que no habíamos contado, es que también vamos a tener invitación a los niños de las fundaciones para que vayan al parque y disfruten ese mismo día, pues digamos que de todas las atracciones, sin ningún costo, y adicional, pues de las mismas fundaciones que tenemos aliadas, sean las que reciban los regalos para estos niños de Navidad. ¡Guau! ¿Cuánta gente están esperando? Esperamos más o menos 3 mil personas. ¿Cuántos patrocinadores? ¿Quiénes participan en todo el montaje? Me imagino que es un equipo gigante. Pues de nosotros tenemos ahora varios patrocinadores, sobre todo de comida, tenemos laboratorios, y bueno, el proveedor de todos los inflables y todos los huevos que tenemos. ¿Por qué surgió esta idea del concepto BIC? Me devuelvo yo un poco a los inicios. Porque tenemos una tercera persona, que es Caro, que no pudo asistir hoy, Caro es mamá, y vimos en la ciudad la necesidad de espacios para todas. Mamá encartada. Yo sí iba a decir, eso tiene que surgir de una mamá desesperada, ¿qué hacemos? ¿qué nos inventamos? Porque además la mamá no se monta usualmente, pues a menos que sean excepciones al inflable de 9 metros, sino que manda al papá, entonces de una vez los dos. Exactamente. Esa era la idea. ¿Cómo hacer un evento de ciudad donde tanto los adultos como los niños se puedan divertir? Muy bien, ¿niños desde qué edades pueden ingresar? Entran gratis de 0 a 3 años, que tienen una zona especial para ellos más de simulación y por seguridad obviamente no en los otros, y de ahí en adelante todos, niños, jóvenes y adultos. ¿Cuáles son los horarios del evento? De 10 de la mañana a 9 de la noche. Quien no pueda por alguna razón hacer la donación de sus juguetes el día del evento puede hacerlo antes, puede hacerlo después, comunicarse con ustedes. Sí, claro. Sí, nos pueden escribir si quieren a las redes sociales por interno o comunicarse al 316-478-0134. Y ahí nos pueden escribir los que quieran hacer. Repitamos por favor el número. 316-478-0134. ¿4178-0134? ¿4178-0134? Y es hacer como la limpieza de sus juguetes que ya no se usan, no porque estén malos, insistimos, se requieren juguetes de buena calidad, sino porque el niño realmente va a hacer su proceso de conciencia de esto, ¿lo utilizo o no lo utilizo? ¿Qué uso le estoy dando? ¿Qué uso le podría servir más a otro niño que lo necesite? Y muchas veces cuando hacemos ese ejercicio, aunque hay mucha gente para darle, surge la curiosa pregunta de qué hago con esto, a quién se lo doy. Es que eso quería decir yo, Moni, me parece chévere eso porque digamos que uno va a la fija en que va a hacer una donación y que le va a llegar a quien le debe llegar. Mucha gente en esta época quiere dar, quiere ser generosa y dice, no, pero es que lo vea a fulanita, no, eso lo venden, eso lo regalan, ah, si no les gusta lo botan. Entonces es una manera de ir a la fija con esta donación. ¿Solo juguetes? ¿También ropa? No sé. Pues en este momento estamos pensando en juguetes, pero pues si encontramos la opción y aparecen de pronto muchas opciones de ropa, pues miramos y hablamos con las fundaciones para recibirlos. Lo importante es que esos niños, digamos que lo que no pueden tener en esta Navidad, lo puedan recibir. Muy bien, pues felicitaciones por esta idea, gracias por impulsarla, por sacarla adelante, yo sé lo difícil que es lo que han trabajado. Seguramente será un espacio muy agradable en esta época para las familias, encontrar una oferta diferente, sí, es Navidad, pero no es un evento con programación navideña, también salirse un poco y encontrar otras opciones de divertirse, de vacaciones sin tener la imposición un poco en todas partes, tener que estar en el síndrome de Villancico, sino salir y recrearse con una muy bonita causa de fondo. Muchísimas gracias. Ustedes participen en nuestro concurso de Instagram por esos 10 pases dobles que vamos a entregarles el próximo viernes. Entren a la cuenta, arroba pasoapasotv, sigan las instrucciones y aquí estaremos el viernes anunciando a los ganadores que se van para el Big Fest, el próximo domingo. Nos vamos, muchas gracias a ustedes por estar conectados con nosotros, mañana nos vemos en otro Paso a Paso. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.